desde que salieron las armaduras de clase exóticas he estado investigando que armadura de clase exótica se puede igualar a cota gerifalte ya sabéis que con cota gerifalte podíamos obtener proyectiles volátiles para nuestras armas de vacío y al matar enemigos con esos proyectiles volátiles nos hacíamos invisibles y así todo el rato pues bien he encontrado una armadura de clase exótica que me ha gustado mucho ya que aparte de tener proyectiles volátiles y hacernos invisibles constantemente en el campo de batalla vamos a generar muchas igniciones solares con nuestros ataques cuerpo a cuerpo y esto es gracias a las ventajas espíritu de calibán que los golpes finales cuerpo a cuerpo potenciados provocan igniciones y espíritu del gerifalte nuestras armas de vacío obtienen proyectiles volátiles al dejar de ser invisible pero es que si esto lo juntamos con ejecución con estilo al derrotar enemigos que se encuentren bajo los efectos de cualquier desventaja elemental vamos a obtener invisibilidad y mira certera en otras palabras al matar enemigos con la habilidad cuerpo a cuerpo y generar igniciones nos vamos a hacer invisibles después de hacernos invisibles obtendremos proyectiles volátiles al matar enemigos con esos proyectiles volátiles nos volveremos a hacer invisibles otra vez y de mientras que utilizamos los proyectiles volátiles y nos hacemos invisibles constantemente mataremos enemigos con nuestra habilidad cuerpo a cuerpo para generar igniciones y volver a hacernos invisibles otra vez o sea en otras palabras vamos a estar generando explosiones solares y de vacío constantemente pero bueno no me enrollo más y vamos ahora mismo a crear esta pedazo de build ya que promete y mucho vamos allá gente vale chicos pues de super pondremos tiro en la sombra trampa para que para debilitar y suprimir a los enemigos al matar esos enemigos debilitados y suprimidos vamos a hacernos invisibles y después de hacernos invisibles pues es cuando obtendremos los proyectiles volátiles pondremos también evasión del jugador para recargar completamente nuestra habilidad cuerpo a cuerpo al esquivar cerca de enemigos aquí muy importante golpe combinado ya que al matar enemigos con nuestra habilidad cuerpo a aumentar su daño hasta un por tres y de granada pondremos el gancho ya que el ataque cuerpo a cuerpo que realizamos con el gancho si matamos a algún enemigo nos volveremos invisibles en aspectos pondremos ejecución con estilo al derrotar a un enemigo que se encuentre bajo los efectos de cualquier debufo obtendremos invisibilidad y mira certera tras una ejecución con estilo nuestro siguiente ataque cuerpo a cuerpo va a debilitar a los enemigos siempre que sigamos siendo invisibles con esto al matar enemigos con la vida cuerpo a cuerpo nos haremos invisibles luego si matamos a otro enemigo con la habilidad cuerpo a cuerpo nos volveremos a hacer invisibles porque le estaremos debilitando con la habilidad cuerpo a cuerpo además también de crear igniciones solares con la armadura de clase exótica luego en el segundo aspecto pondremos manto invernal para que al esquivar ralenticemos a los enemigos cercanos al ralentizar a los enemigos aumenta brevemente la regeneración de nuestra habilidad de clase si esquivamos varias veces cerca de los mismos enemigos los vamos a congelar y al matar a esos enemigos congelados con nuestra habilidad cuerpo a cuerpo también nos va a hacer invisibles es una locura en fragmentos le tengo puesto faceta de la ruina para que aumente el área de efecto de las igniciones solares también le tengo puesto faceta de la valentía derrotar enemigos con granadas nos va a otorgar proyectiles volátiles para nuestras armas de vacío derrotar enemigos con golpes finales cuerpo a cuerpo potenciados nos va a otorgar proyectiles deshilachadores para nuestras armas de atadura pondremos también faceta del alba los impactos cuerpo a cuerpo potenciados contra enemigos nos volverán radientes los golpes finales nos vuelven radientes tanto a nosotros como a nuestros aliados cercanos pondremos también faceta de la esperanza y llevamos equipado un incrementador elemental la habilidad de clase se regenerará más rápido y por último faceta de la protección cuando nos rodeen los combatientes tendremos más resistencia ante el daño recibido cuando trascendamos se potencia el efecto de armas utilizaremos lanza gravitatoria ya que esta arma ya de por sí cuando matamos enemigos genera explosiones pues si lo mezclamos con las explosiones de los proyectiles volátiles pues va a ser una locura ya que va a ver explosiones de vacío por todas partes luego también conmemoración es un buen arma para limpiar y lo mismo que con lanza gravitatoria los proyectiles volátiles conmemoración es una auténtica bestia y bien como hemos comentado al principio del vídeo utilizaremos la armadura de clase exótica con espíritu de caliban para crear igniciones solares al matar enemigos con nuestra habilidad cuerpo a cuerpo y espíritu de jerifalte para obtener proyectiles volátiles para nuestras armas de vacío al volver a hacernos visibles de armaduras tengo puesto las siguientes en el casco sifón armónico para crear orbes de poder con nuestras armas de vacío localizador de munición pesada para encontrar más fácilmente munición pesada al matar enemigos y manos a la obra obtendremos energía super al matar enemigos con nuestro cuerpo a cuerpo en los brazos lo tengo puesto con mano de hierro para crear orbes de poder al matar enemigos con nuestra habilidad cuerpo a cuerpo detonación reforzada al causar daño con una granada va a otorgar energía de habilidad de clase e inducción de impacto al causar daño con un ataque cuerpo a cuerpo potente se reduce el tiempo de recuperación de nuestra granada en el pecho le tengo puesto resistencias en los pantalones muy importante recuperación para reponer algo de salud al recoger un orbe de poder y aquí oleada de armas de vacío por dos para que nuestras armas de vacío reciban una pequeña bonificación de daño mientras tengamos cargas de armadura las cargas van disminuyendo con el tiempo al recoger orbes de poder vamos a obtener cargas de armadura y en la armadura de clase exótica ya lo habréis visto antes seguramente le tengo puesto bombardero para que reduzca el tiempo de recuperación de la granada al usar nuestra habilidad de clase destructora poco después de usar nuestra habilidad de clase el siguiente golpe final que hagamos con nuestra arma va a generar un orbe de poder y distribución reduce el tiempo de recuperación de todas las habilidades al usar nuestra habilidad de clase cerca de enemigos y bien chicos el funcionamiento de la build el loop hay varios el primero sería puedes utilizar nuestra habilidad cuerpo a cuerpo y matar enemigos y así generar igniciones al generar igniciones o al debilitar enemigos con nuestra habilidad cuerpo a cuerpo ya que tenemos puesto ejecución con estilo nos vamos a hacer invisibles y vamos a tener mira certera que son los wallhack ya vamos a ver a los enemigos detrás de las paredes después cuando nos hagamos visibles tendremos proyectiles volátiles en ese momento tendremos que utilizar pues nuestras armas de vacío y si tenemos las cargas de armadura a tope pues mucho mejor ya que haremos mucho más daño a los enemigos con nuestras armas de vacío junto con los proyectiles volátiles al matar enemigos con esos proyectiles volátiles nos volveremos a hacer invisibles luego nos volveremos a hacer visibles para obtener otra vez los proyectiles volátiles y esto sería así todo el rato da igual como empecéis podéis empezar por el cuerpo a cuerpo por la granada podéis empezar por la super también que vamos a debilitar y suprimir a los enemigos y al matarlos pues nos haremos invisibles y al hacernos otra vez visibles pues obtendremos los proyectiles volátiles o sea podéis empezar el loop por donde queráis yo sinceramente empezaría por la granada para acercarme a los enemigos y luego utilizaría el cuerpo a cuerpo y de mientras que matamos enemigos con la habilidad cuerpo a cuerpo pues vamos a generar orbes de poder cogeremos esos orbes de poder y luego ya cuando tengamos las cargas de armadura de las oleadas de armas de vacío pues ya entonces empezaríamos un con las armas de vacío a hacer daño a todo lo que se mueva y que no esté en nuestro equipo ya que tendremos los proyectiles volátiles junto con la oleada de armas de vacío entonces vamos a hacer muchísimo daño a los enemigos pero bueno como he dicho antes da igual como empecéis el loop lo importante es que os hagáis invisibles y os hagáis visibles otra vez para obtener los proyectiles volátiles y de mientras pues matéis enemigos con la habilidad cuerpo a cuerpo para crear igniciones solares que eso también os va a hacer invisibles y obtendréis también mira certera para ver a los enemigos detrás de las paredes esto es todo gente espero que lo hayáis entendido y tenéis este objeto de clase con estas dos ventajas probarlo porque es una pasada cualquier duda que tengáis me lo ponéis en los comentarios ponerme también que os ha parecido el vídeo cuidaos muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo recordar aprovechar el momento al máximo porque vidas sólo hay una adiós guardianes